Pequeño insecto, dice Emiliano Palacios Luis Mario que recién se incorpora el video en vivo Estamos en vivo, esta vez en Facebook Probando el nuevo juego de Residencia Evil En número 7 ya Es la parte número 1 En modo normal, ¿no? Sí, modo normal Saludos para Luis Mario Leal Los comentarios pasan muy lento Así que lo siento si es que no saludo Pasan muy lento los comentarios aquí en Facebook Estoy viendo en el celular los comentarios ¿Qué? Solo quiero decirte hola muy rápido Y que te quito Adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de mi niña Y volver con mi querido marido Te he hecho duermo Tengo que olvidar el trabajo Te quiero, Ethan Te he hecho mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, Juan Te extraño, Bulma Y con ese video nuestro personaje se está pajeando una y otra vez ¿Pero qué pasa aquí? Es una cinemática, ¿eh, amigos? De parte número 1 ¿Qué pasa aquí en el cajil? 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 Te metí Te metí No debería Solo te pido que si encuentras esto ¡No! ¡No te metas! ¡Wow! Estamos revisando videos Pero seremos nosotros Isaac, el personaje O la persona que la niñata está grabando videos O hemos encontrado este Ordenador y estamos viendo los archivos No veo nada Ok Soy Ir ¿Cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí, sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva, eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby lo hiciera Quizá no han pasado tres años Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Podemos mover La cabeza del personaje Y de esta forma Cambiar el campo de visión Ok Seguramente aparecerán Cosas que Intentarán asustarnos Las gráficas en este momento No son tan impresionantes Pero Lo curioso Lo emocionante de este juego Es que se supone que nos va a asustar Bueno, no son ustedes Pero a mí No hay nada que pueda asustarnos Aunque esto nos hace acordar El juego de Slendy y Tubi, ¿verdad? Ay, no vayas por ahí Eddie Logan No vayas por ahí Porque por ahí van a aparecer Las Tubi papillas ¿En serio, Mero? ¿Tú crees eso? No Creo que es muy pronto para asustarnos, ¿verdad? Ay, putas moscas de mierda No me dejan Se me tiraron por mi nariz Ah, acá está la casa Tal vez esta sea la casa de la demo Así que vamos rápidamente Objetivo ¿Ah? ¿Cuál es mi objetivo? Buscar un lugar Donde cagar Bueno, creo que este es Mejor que lo hará para hacerlo Ay, no puedo Bueno, tenemos que ir hacia la casa, ¿no? Hacia la casa del árbol Pero tenemos que siempre ver atrás Imagino que alguien ha dejado Las migas de pan, ¿verdad? Para no perdernos después Bien ¿Será tan sencillo como Empujar la reja y listo? Sabía que no ¡Está encadenada! Ah, aquí hay otro Podemos forzar la puerta, tal vez No nos contesta ni Dios Es una casa abandonada, obviamente Abandonada y bastante tenebrosa A pesar de ser de día Ay, no me jodas que tengo que buscar otro camino Para seguir avanzando Ok, podemos correr Para hacer esto más rápido Ah, podemos cubrirnos ¡Oh! No me golpees, por favor En la cara no Que me gano la vida con ella Pero qué estúpido Si te diste cuenta Es que ya está cerrada con cadenas ¿Por qué sigues intentando abrirla? Y por qué sigues intentando Tocar el timbre Maldita sea Es que Yo pienso que es por ahí El La entrada Estoy jugando muy cerca a la tele Carajo, ya me marié Ay, no me pegues No, 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 no ¡No! ¿Cómo estás grabando Y jugando a la vez? Bueno, estoy jugando Con una mano Y grabando con la otra Para que veas Lo pro que soy Bueno, es algo que tú jamás puedas hacer Insecto Allá la ángel Hay otra reja, creo, ¿no? Pero este es el auto Donde hemos venido nosotros Me parece ¡Ay, vete a cagarme! Es que era por aquí ¿En serio? ¡Vaya mierda! Hacerlo tu regalo ¿Qué me regalaron? Mmm Ja, ja, ja Ya sabes que cuando hay una reja Escucho por aquí Pasos, sonidos Y de ultratumba Ok, no era por esa reja Me parece que es por aquí Ajá Wow Esa mano no tiembla Para nada Dice Ajá Es que para que veas ¡Aaah! Ja, 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 ja Hola, buen hombre Podría decirme lugar Bueno, ni siquiera sé dónde voy Mis pies me están llevando Esa mano no tiembla para nada Es que estoy demasiado pru ¿Ves? Para que veas Los nervios de acero que tengo Y ni siquiera Me tiembla la mano pajera A pesar de ser la mano más pajera, ¿no? De chimbote, Perú Listo Tengo que seguir al Al muerto Al zombie No sé qué fue Otra vez esté a Beth Wyatt Porque escucho cuervos Y tenemos que seguir a los cuervos Tal vez Esta vez ¿Qué es esto? ¿Un perro? ¡Ay! ¡Concha de tu madre! Ja, ja, ja Putos cuervos de mierda Hoy me hizo asustar los cabrones Huevón ¡Ay! Me siento realmente humillado ¿Cómo puede ser posible De que esto? ¿Qué es esto? ¿Un caballo? ¿Qué mierda? No tiene ni siquiera Forma Hizo que me asustaran Unos putitos cuervos Cabrones ¡Listo! ¡Ah! Miren, aquí hay más ¡Ah! Es una vaca O un toro ¿Puedo agacharme? Con R3 Te puedes agachar Gracias, amigo Eh... Cuidado Con tu esposa En la casa Ok Ayúdenme a pasar el juego Pero no me den muchos spoilers Por favor Porque no quiero Que se me echa a perder los sustos ¿Ok? Si ya han visto esto Si ya lo han jugado Por favor no me digan ¿Dónde son las escenas Donde debería asustarme? ¿No? Porque esos cuervos Obviamente no me asustaron Solamente que fingí un susto Así que tengo que saltar ¡Salta, amigo! ¡Ah! No Aquí está la casa Esta es la casa Creo que le dimos vuelta ¿No? Le dimos vuelta A las rejas A las rejillas Y no tengo lámparas Lámparas No tengo linterna Voy a ir más rápido Con el L3 Podemos correr Y me acuerdo que en la demo Había una Una casa No sé si será esta, eh Pero En la demo Podíamos tener una Una cámara Que no tenemos Ni mierda ¡Uy! Y tenemos solamente Esta cabaña Que está oscura ¿Entramos o no entramos? Mejor no Hay que entrar ¡Ay! No veo nada, huevón Ya me caí Creo que esta es la misma Yo no cerré la puerta Ajá Sí Es la casa de la demo Aquí me siento seguro Pues ya sé Bueno, ya conozco, ¿no? Si es que es la misma casa Ya conozco No, no voy a cerrar las puertas Porque obvio abiertas Porque si algo pasa No vas a perder tu tiempo Intentando abrirlas ¡Hola! Ajá Tenemos que forzar la cerradura Pero tenemos que buscar algo Primero Creo que por aquí hay una Pata de cabra O algo así Si es la misma casa de la demo Esto no me está gustando mucho Porque va a ser un poco repetitivo Cucarachas Esto lo vimos en la demo Así que vamos a hacerlo rápido Lo que tenemos que hacer es Tenemos que buscar la pata de cabra ¿Verdad? Y la pata de cabra Se supone que debe estar Más de 20 personas Desaparecieron En dos años Ajá Ay, espero que haya una cerveza No hay una puta mierda Ok Tenemos que ir hacia arriba Hacia arriba y hacia abajo Recuerdo Arriba están los maniquís Este juego es tan estúpido Que no logrará asustarme Nunca más Ya no están los maniquís Ok Cuando vamos a tratar de Activar esto Saldrá que no hay corriente Y que no funciona Y que esto Y que lo otro Acabamos de guardar la partida Creo, ¿no? Bueno, hay que guardar ¿Sí, guardar? Sí ¿Qué es esto? Una cinta Y ahí más abajo está Para Para poner la cinta, ¿no? Aquí son la 1 y 40 Dice Pues aquí son las 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 11, creo Tenía empezado grabar esto Más temprano Pero Hoy fue el cumpleaños De mi primo Y estuve ahí Estuve tragando Torta Torta helada Dieron Y cabrito Estaba de dieta Pero bueno Una vez al año No hace daño Puertas cerradas Una televisión Y tenemos la cinta Creo que lo primero Que tenemos que hacer Es ver la cinta Lo vimos en la demo Un poco repetitivo La verdad Pero bueno Puede ser la parte Número 1 Tiene que empezar lento esto Vamos a ver Que pasa Nicolás Y Josué Daniel Me preguntan Cuanto me costó El juego Lo compré A un amigo Que vende juegos digitales En Facebook 89 soles Me costó Cuenta secundaria Nada más Pero lamentablemente En cuenta secundaria No me deja transmitir Directamente En mi cuenta De Youtube Así que Por eso uso Facebook Parece ser La familia De quien De quien De quien De quien Dejame Debe ser una broma Bien Esto ya lo Encontramos a Londres Y nos tiramos A tomar por culo Ok coño Pero rápido Que esto ya lo jugué En la demo Maldita sea Guay Quítanos esa Sucia cara De Nuestra vista Aquí debe estar Andy Se cayó Saludos para Marcos Para la gente Que está viendo El video En Facebook No se cuantos Estemos viendo esto Donde Ahí está Andrew Está orinando En la pared Que sucio Que eres amigo Oye cabrón Ahora vuelta Wow El rostro Con eso Ah esa cara Era de él Ya entiendo Saludos para Josué Si jalamos la cadena Y debería abrirse La compuerta Esta Verdad Ajá Aunque está cerrada Ahora O no Que no se abre Ah ya No podemos abrir Creo que había una llave Por acá No me acuerdo No estoy muy seguro Hace mucho tiempo Que jugué la demo Y la verdad Es que este video Va a ser un poco corto Porque estoy Sumamente agotado Tengo sueño Y no puedo bajar ¿Verdad? Así puedo bajar Pero está bien Que baje Ay se cayó Esto Se rompió Y no voy a poder subir Ahora Ok Esto Es diferente A la demo Creo ya Ajá Estamos avanzando Por las alcantarillas Si es diferente Esto ya es diferente Empezó lo bueno Amigo Empezó lo bueno El agua Pásate Hasta lo mejor Ok No sé cuál es lo mejor Esto ya es nuevo Para mí La demo No se podía hacer esto Bueno Creo que Iban actualizando La demo Pero yo solamente Probé la demo Una sola vez Se escucha gemidos Dice Alguien se tiró Un pedo No estoy solo Aquí Tengo que seguir avanzando Es como una piscina Cuando estás Bañándote cerca Alguien que está orinando Es asqueroso Qué cabrón Qué cabrón Y solamente La puerta Es mi única salvación Corre Lo hice A la mierda Ay no me jodas Que vine a un lugar Bueno por lo menos No es la casa Estamos En otra ambientación Pensé que iba A regresar a la misma Casa aburrida Esa Me estaba cagando De miedo Y Qué apropiado Aquí hay un inodoro Con jeringuillas ¿Quién estaba aquí? Ajá Una puerta Con actitud sospechosa Con luz Una casa abandonada Con luz Bastante Raro Eso no quiere decir Que no está abandonada Alguien ahí durmiendo Huevón Hola forastero Esperen Primero vamos a ver Si tenemos un arma Tal vez aquí podemos Construir un arma Que nos pueda salvar La vida O información Ay es una lista De víctimas Clancy L ¿Qué es Clancy? Digo ¿Quién es Clancy? Y la L Muerto Muerta Muerta Transformado ¿En qué transformaron? Ahí está mi arma Uh uh Ah este va a servir Para romper los candados Las cadenas De ese Armario Ah me quedan 15% de batería En el celular Así que vamos a avanzar Rápidamente Nicolás Nicolini Dice que ya empezó Lo bueno Ajá ¿Podemos abrir esto o no? Ah ¿Puedo usar esto? Quiero que te despiertes amigo Ah jajajajaja Estará vivo Estará Dormiendo Eres libre He venido a rescatarte Es una mujer Es la guarra del video Es la guarra del video Gracias a Dios Soy yo Soy Iván Dice ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado? No 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 Jordi Te llamé Te ha visto Te ha visto Él ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Coño, está buena la huevona Pero por qué no Pasamos un respirito antes de irnos Y vamos a morir igual Tanto tiempo que no la ve el muchacho Oh, 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 oh ¿De quién estamos? Oh, oh ¿De quién estamos escapando? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir Creo que es No te preocupes Yo te seguiré ¿A dónde vayas? Ajá Bueno, mejor tenemos que seguirla, ¿no? Aunque está media rayada Está transformada No está muerta Pero otra vez está transformada Como en la lista de víctimas Dicen que ella es mi Bailey Entonces déjame Darte un abrazo, amiga Amiga, ¿qué digo? Es la novia, ¿no? Debería ser la novia Ella debe saber El camino para escapar De este lugar Aunque nosotros Hemos venido a rescatarla a ella Y ahora es ella La que nos va a rescatar a nosotros Aunque ella dice que no Mandó los videos, ¿no? Quítate, muñeca Es un trabajo para hombres ¡Uy! Lo abrió ella Sí Seguramente aquí donde Te han violado muchas veces Debería haber una puerta Dice Y no la encuentra Esta es la puerta Pero bueno, ¿no la ves? Que está por aquí ¡Uy! Se fue a... ¿Qué quieres? Llegó la hora ¿Acaso? Va, parece el Undertaker Dice Ok, podemos hacer algo aquí ¿Eh? E001 ¿Qué es esto? Un código Una foto Pero acá hay un camino Qué raro que la goberna No haya visto esta puerta ¡Una muñeca! Una figura de acción La que me falta Ok No hay marcas No hay códigos En esta niñata ¡Vete a jagar! ¡La perra está siendo violada nuevamente! ¿Mía? ¿Qué pasó con Mía? Con Mía Coluche ¡Oy! Solamente me descuidí un momento Aquí está la puerta Se abrió Por distraernos con la muñeca De porcelana Perdimos a nuestra muñeca De carne y hueso ¡No es posible! No, no, no No te cierres puerta Quiero a mi Golfilla de nuevo Eh, se escucha esto Bastante tétrico No me gusta el sonido De ultratumba Las campanadas Del Undertaker Ok Ah, pero me distrae muchos cajones, eh Mapa Oh, bueno El mapa hay que llevarnos Seguramente nos servirá Muchísimo ¿Y dónde está la huevona? Cerraron la puerta Imagino que me asustará en algún momento Con los pinches scrimm No te confíes, dice ¿Por qué no me confío? ¿Acaso me van a ganar? Ay, no No estoy No estoy ¿Dónde sonó? Sonó por aquí Sonó por allá Uh Rayos 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 celestiales Ay, ya me perdí El teléfono Vamos a llamar Operadora Operadora ¿Qué? Esta máquina Ya sufrió una descompostura Feliz Estamos en vivo Y la gente Pues me indica ¿Por dónde es el camino? La verdad es que no juego Muchos juegos de terror ¿Eh? Porque Porque me asustan Pero ¡Ah! Ahí está la guarra Hola Te encontré Ándate a la mierda Pero qué poderosa es ¿Cómo es posible? ¡Uy! Está cerca Me va a matar ¡No! Suéltame Estúpida ¿Qué ama te atreves? Bloqueo 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 Ay, vete a cagar Me voy a matar Pero no se supone Que eres Mía No voy a matarte Estúpida Mátala, mátala, mátala Igual ya no te afecta Tú no acabarás conmigo No Puedes hacerla ¡Oh! Creo que sí ¡Oh! Me cortó Mis dedos ¿Y qué? Y se siente arrepentida Ahora ¿Cómo se abre el camino Dentro de aquí? ¡Sala! ¡Miris! ¡Deja de matar! Se está autolesionando Te lo merecías Por perra ¿Ya murió? ¿Ya murió? ¿En serio? ¡Ah, mire mi medicina! ¡Ja! ¿Qué? ¡Qué bueno! Ahora sí He recuperado todas mis energías Y voy A violarte ¡Quieras o no! ¡Maldita! ¿No puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Pero sí puedo hacer esto ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 Ahora sí quiero que me mates Porque está llorando, ¿eh? Pero no nos importa Ok Ya la violamos por todos los huecos ¡Ja, ja, ja! Ah, pensé que se iba a levantar ¿Y ahora qué hago? La puerta se podrá abrir, ¿ya? Esta es la del baño Esta es la puerta que estaba bloqueada Tal vez ya se haya desbloqueado Tal vez no No, tenemos que regresar por la muñeca Me dijeron Por donde estaba la muñeca De porcelana Tenemos que regresar Así que Bueno, vamos allá ¿Y ahora qué hago para salir de aquí? ¿El baño? No puedo Agarrarla, ¿no? Ni jalarla ¡Ay! ¡Qué cabrona! Me asustó, huevón, ¿eh? Se supone que estaba muerta y violada Pero ahora Volvió A intentar Acabar conmigo Pero esta vez Yo estoy preparado ¡Muere, Sonsa! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí acabaré contigo Para que no puedas ¡Oh, no, no! ¡Me voy a matar! ¡Que te mueras, carajo! Toma esto Toma esto ¡Esto! ¡Y! ¡Y! ¡Ay, no! ¡Es más fuerte que yo! ¡No es posible! ¡Muere! ¡Muere! ¡Demonios! ¡Cuánta resistencia tienes! ¡Ja, ja, ja! Pero todos tienen un principio Y un final Aunque creo que la maté Cuando había regresado A ser Nuestra mía Oye, está bien buena mía, ¿eh? Me gusta mucho Obviamente no está A nivel de Bailey, ¿no? Pero Pero bueno, está un rato ¡Me están llamando! Ahora el teléfono Sí funciona Estaba por este lado, ¿verdad? El telefonito es ¡Estoy herido! Y la vida no se cura sola Tengo que usar medicina No debería haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Rafa Prueba a salir por el ático El ático Véale ahí Ahora La niña del ático Ok, tenemos que ir hacia el ático ¡Uh! Escuché Un sonido maquiavélico Ok, no podemos regresar Pero tal vez El enfrentamiento que tuvimos con la niñata Nos ha abierto un camino Un camino adicional El cual ¡Un hacha! ¡Uh! Soy poderoso con esta hacha ahora Un camino que podamos Usar para seguir avanzando Y llegar hacia el ático El ático será nuestra salida Podremos romper esto ¡No! No podemos romperlo Pero vean Vean que el juego es tan chévere Que cuando Aplicas daño Deja la marca del golpe del hacha Una puerta cerrada Tal vez se pueda abrir Podemos abrir la Las puertas a chazos Nos costaría un poco pero Hay que intentarlo, ¿no? Aunque hay un Una mancha de sangre, ¿no? La puerta está abierta Se abrió con el impacto Con nuestro forcejeo La puerta logró abrirse ¡Ey! Estoy en el mismo lugar Estoy en la misma casa ¡Huevón! ¡Es la niñata! ¡Es mi mía! ¡Uh! Imagino que son fotos De estos hijos De su madre Que se la han violado Seguramente de tanta violación Ha terminado Completamente loca El lático Tenemos que ir hacia el lático El lático no es esto Un piano Bueno, voy a tocar un poco, ¿no? Para distraerme ¡Ay! Ok, ok, no Los fusibles ¿Dónde estaban los fusibles? Vamos a primero abrir El armario El armario que estaba Con seguridad Esto no lo había jugado yo En la demo Me está gustando Es un poco diferente Es bastante diferente De hecho Pero voy a romper esto No se puede Y miren Mi vida no se ha recuperado Tengo que usar los botiquines Para que se vaya recuperando Poco a poco ¿Qué es esto, huevón? ¿Caca? ¿A quién se le ocurre cagar Dentro de un cajón? Mi celular se va a acabar La batería Le falta 5% De batería Así que si el video se corta Es porque la batería Está baja Y el cable no llega Hasta donde estoy grabando esto Pero vamos a intentar De avanzar todo lo posible Me distraigo muchísimo Y eso hace que No avance muy rápido ¡Ah! Se va a bajar la batería Ok, vamos a usar esto Para romper Las cadenas Saludos para Josué Daniel Y tenemos aquí ¿Qué es esto? Un fusible El fusible que necesitamos Para que haya Electricidad Bueno, así que vamos Rápidamente ¡Ay! ¡Miren, miren! ¡Ahí está la perra! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Me va a asustar! Seguramente Se aparezca Ahora que ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Ella no está siempre muerta! Dos veces que acabo con su vida Y sigue jodiendo A no ser A no ser Que se trate de clones ¡Ajá! Está usando la técnica De la multimagenosidad Ya me lo imaginaba Y hay luz en la casa Así que puedo ir al ático ¿No? Vamos al ático Antes que venga mía Por nosotros ¡Ay! Concha de tu madre Huevona Y ajo No jodas Tienes algo en la espalda Sé que tienes algo en la espalda Me quieres matar ¿Verdad? ¡Tú deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Y a mí no! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se atrevió a hacer esto? Estás loca Como todas las mujeres Eres una insecta ¿Y ahora qué hará? ¡Ah, no! Espérate Espérate ¡No hagas! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me sacó la mano! ¿Y ahora? ¿Cómo se supone Que me voy a masturbar? ¡No te mueras, por favor! Ahora entiendo Atenching Han ¿Qué? ¿Qué juego es este, huevón? ¡No tengo mano! ¿En serio? Yo ya quiero morir No quiero seguir viviendo así ¡Qué cagada, huevo! Vea que esto ¡No tengo mano! ¡No tengo mano! Bueno, solamente tengo una ¿Cómo voy a machucar esto? ¡Uh, qué pendejo! Pensé que iba a machucarlo Con la... Con la mano rota, huevo ¡Ja, ja, ja, ja! No podemos escapar de mí Ya no estás, ¿verdad? Estoy realmente sorprendido del juego En la primera parte Y estoy maravillado Encantado Asqueado Asustado Muchísimas, muchísimas emociones Juntas Y... Lo bueno es que es una persona Bueno, normal, no Está loca, pero es una persona No es un zombie No, no... ¡Oh! O sea, no es... No es un villano No es un monstruo, ¿no? Para que te haga tanto daño Ni siquiera un monstruo Te hace tanto daño En los juegos normales O sea, te golpea Y tal, ¿no? Pero que te saque la mano, huevón No se ha visto Mucho Mucho menos siendo una niñata, ¿no? La que haga eso Escalera Escalerita al cielo ¡Ah, ah, ah! Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora ¡Ay, sigue jodiendo con su... Función eléctrica! ¿Y qué hago? Debo escapar, ¿no? Ya no tengo más manos Que puedas cortarme Maldita sea Medicina, medicina Sí Hacha ¿Cómo saco mi hacha? Tengo una puta hacha ¿Pero cómo la saco? Ahora verás, guarra ¡Ja, ja, ja! Tengo esto para ti Cuando rompan la puerta ¡No sorprenderé con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Ah, no! ¡Toma, toma esto! ¡Vetele el hacha por el culo! Tengo que curarme No tengo más medicina ¡Voy a morir! ¡Voy a morir entre terribles sufrimientos! ¡No, no, no! ¡Sube, ni lo gan! ¡Ah! ¡Estoy atrapado! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¿Me escondo? ¡Ah! ¿Puedo cubrirme, no? ¿Puedo cubrirme? ¿No puedo arrojarla? No tengo medicina Tengo que destruirlo todo Tengo balas Pero no tengo pistola ¿En serio? ¡No! ¿Qué, qué, qué? Con la puerta no haces nada, huevón ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Toma esto, estúpida! ¡Corre, corre, corre, huevón! ¡Ah, ya se la voy a golpear! Cuando no se le da cuenta de mi presencia Por ejemplo ¡Ahora mismo! ¡Oh! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! Somos más inteligentes que ella, ¿verdad? ¡Oh! ¡O tal vez no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ay! ¡Me partió en dos! ¡Maldita sea! ¿Pero sigo vivo? ¡No! ¡Fue mi fin! ¡Tú estás! ¡Muerto, cabrón! ¡Me mató una niñata! ¿Se puede querer más bajo? Creo que no ¡Qué juegazo! ¡Muy bueno! Yo lo he comprado digital No creo que... El juego está bueno Y si tienes la oportunidad de pagar Lo que cuesta, ¿no? 60 dólares, 70 dólares Hazlo Pero yo te recomiendo que lo compres digital No pesa mucho, ¿eh? Pesa como 30 gigas más o menos Así que compro lo digital Hay páginas de Facebook Algunas muy confiables Las cuales te venden los juegos Como cuenta principal Cuesta un poco más caro O como cuenta secundaria Que es como yo lo compré Pero cuesta un poco más barato Bastante más barato Y pues... Así lo compré Lo único malo es que si juegas con cuenta secundaria No te deja el juego grabar No te deja grabar el modo online Tengo... Tengo balas Pero no tengo pistola Si tan solo tuviera una pistola Acabaría con ella en tan solo un segundo No, no tengo pistola Y mi error es... Ver lo que ella hace Lo que debo hacer es... Tratar de... De esquivar sus golpes Y aniquilarla con mi super hacha ¡Ja, ja, ja! Ahora verás Estúpida ¡Ah! También tienes la fuerza para empujar cajas Pues ahora verás ¡Ay! ¿Cómo se supone que una hacha le va a ganar a una motosierra? Ahí está Ya me curé Y ahora vas a ver Ahora vas a ver Maldita niñata ¡Toma! Ahí está en toda la cara Tal vez Sea más fácil de lo que parece ¡Sí! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Me he quedado atorado Es que soy un poco Suido de peso Esa puerta es muy pequeña para mí ¡Vámonos, coño! ¡Ay, no! Igual me sigue causando mucho daño Necesito buscar medicina, carajo Si me sigue... ¡Ah! Si me sigue golpeando una vez más Estoy acabado Pero para qué tantas balas Si no tengo medicina Digo, si no tengo armas Y no hay escapatoria aquí Espérate, por acá no he venido ¡Acá hay una pistola! ¡Lo logré! ¡Lo conseguí! Ahora verás Guarra, ¿dónde estás? ¡Ah! ¿Está en mi tras? ¡Ah, está en mi tras! ¡Qué cabrona! Ahora verás En toda la puta teta ¡Ja, ja! Te romperé los implantes, cabrona ¡Ay, no! Te me quedaron las balas También resistente ¡Eres resistente! ¡No hay balas! ¡A las municiones! ¡Ja, ja, ja! No puede ser posible No puede ser posible Que me haya matado otra vez No, dos veces No, dos veces No Se apagó todo ¡Ay! Se apagó Se apagó el celular ¡Carajo! Bueno, para los que están viendo el video en vivo Se me acabó la... ¡Vale! Se me acabó la batería en el celular La transmisión imagino que se habrá cortado Así que... Y a esto lo voy a subir En el canal principal Vamos a cortar el video Cuando logre matar a la niñata ¿Ok? Y lo voy a hacer Tengo muchas balas, de hecho Pero solamente Gasté pocas al momento de acabar con ella Con hachazos Era un poco difícil Ganarle De hecho, es una motosierra No como una Simple hacha Iba a darnos la victoria Pero ahora tenemos Esta pistola ¡Ay, qué mierda, weón! Es muy rápida ¡Oh! ¡Aléjate, aléjate! ¡No! Tengo que destruirme todo ¡Muere, muere, cabrona! ¡Oh! ¡Aléjate, aléjate! ¡Dilogan! Tal vez Si no entras Parece en la cabeza, ¿no? Le dimos en la cara ¡Ah! ¡Pero maldita sea, huevón! ¡Pero corre! ¡Cóngale! ¡Ay, qué... Solo me quedan cinco balas, eh Solo me quedan cinco balas Las trataré de dar en la cabeza Para ver si de esta forma Muere por completo, ya Una En toda la cara Dos Me quedan tres más ¡Viene conmigo! ¡Oh, mira! ¡Ay, me agaché, carajo! ¿No puedo curarme? Sí, sí, tengo medicamento Tengo medicamento ¡Uy, ya estoy acorralado! ¡Maldita sea! ¡Todo! ¡Ándate a cagar! Cinco balas más, huevón Pero tanta resistencia tiene esta huevona ¡Lo maté! Sí Me causaste Muchos problemas, maldita Pero por fin Pude acabar contigo Estabas demasiado apatecible Pero igual Ya no podía Seguir Perdonándote Perdonándote Aunque ahora falta que siga Levantándose No puedo coger su arma Bueno, no puedo Pero felizmente Acabé con ella Ya no me... ¡Ah! ¡Oh! Bueno Y el negro cabro Acabó conmigo ¡Oh! Y me dio el piso ¡Todo! ¡Mata insectos! Me salió un mensaje No se ha terminado De instalar los datos Del juego Por favor Espere a que se complete La instalación Ok Sí, el juego Todavía no acaba De instalarse por completo Solamente bajé una parte Ya me dejaba jugar Pero se corta hasta aquí Voy a terminar De descargar el juego Por completo Para seguir avanzando La historia Y obviamente Seguir subiéndolo al canal Espero el apoyo De todos ustedes Espero que sigan esta serie A mí me gusta mucho el juego Me sorprende No pensé que me gustaría tanto No pensé que Me asustaría tanto Y la verdad que Está cumpliendo su cometido De asustar Así que bueno Me gustaría saber Las opiniones de ustedes En los comentarios ¿Quieren seguir viendo más De Residencia Evil 7? Por mí encantado De subirlo Pero me encantaría Mucho más Tener el apoyo De ustedes Y vean esta serie Y la apoyen con su like Así que bueno Si te gustó Deja tu like En este video Y no olvides dejar Tu comentario también Yo por ahora me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!